...tiene información que tiene que ver con Johnny Viale y con sus hijos que vieron COVID positiva también. Bueno, es así. Esto, la verdad, hoy lo hablábamos con Nancy esta mañana, que él no quería que se sepa, la verdad. Nancy le contaba eso porque quien lo cuenta, en definitiva, es su compañero de pase, es Eduardo Feynman. Eduardo Feynman lo cuenta ayer en el programa, dice las razones por lo cual Johnny no estaba y se hacía presente. Sé que es por alguien que trabaja ahí con ellos y a partir de eso, nada, surge el contacto. Y Nancy, hablábamos esto que él no quería en realidad que se sepa. A ver, yo tengo entendida de que él, bueno, obviamente son los dos chiquitos con COVID, después de que el papá lamentablemente falleció por esta situación, entonces era una situación delicada que él prefería dejar en la intimidad, hasta ahí entiendo yo, de hecho le mandé mensajes, él no me contestó. Pero bueno, se hizo público, no es nada grave aparentemente, digamos, es simplemente estar transitando la enfermedad después de todo lo que ellos vienen pasando como familia, que ha sido muy angustiante. Bueno, pensar que tanto su hermana como su mamá tuvieron que estar aislados, no acompañaron a su papá en su última despedida, él fue el único que sí pudo asistir porque no había visto a su papá en los últimos días. Y bueno, hoy como familia, como dice Nancy, estar atravesando esto en este contexto y con esta situación que vivieron, por supuesto que no es nada fácil y de acá le mandamos, por supuesto, un cariño enorme y mucha fuerza que todo va a salir bien.